Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todas se encuentren súper súper bien. Yo soy su amiga Priscila, para los que no me conocen, para los que son nuevos, bienvenidos a este su canal. Y chicas, el día de hoy les voy a estar haciendo otro maquillaje con esta paletita, la Dream Step de Moira. Entonces sí chicas, vamos a ver qué maquillaje resulta el día de hoy con esta paletita. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el maquillaje, chicas. Como primer sombra voy a estar utilizando esta que ven acá. Y esta sombra, la voy a traer en esta parte de acá. Miren, esa sombra que bonita pigmenta. Y ya saben chicas que siempre comienzo dándole primero forma a mi maquillaje. Chicas, una vez que ya tengo la sombra, voy a estar colocando una sombrita más clara. Y voy a estar tomando la sombra rosita, esta que ven acá. Que es pues un poquito más clarita. Y esa la voy a estar trayendo... En el borde de la sombra que aplicamos primero, para empezar a difuminar la sombra más potente. Bueno, ahora con hecho una brochita más flojita, voy a empezar a difuminar bien bien esa sombra. Miren, tratando de difuminar bien bien el borde. Ok, ahora sí voy a regresar a la primer sombra, que sería esta de acá. Y voy a seguir dando a profundidad, no mi amor. Bueno chicas, ahora voy a aplicar un poquitín del tono morado de este de acá. Para dar más profundidad en la parte donde quiero hacer mi corte. Entonces voy a empezar a aplicar el tono morado. Bueno chicas, ya tengo los ojos así y ya saben que esto siempre me queda fatal, me queda feo. Pero ahorita lo que voy a hacer es limpiar esta parte de acá. Bueno chicas, ahora voy a estar aplicando primero que nada. Bueno, entonces les digo, voy a estar aplicando este tono rosa potente. Y este tono rosa potente lo voy a estar trayendo aquí. Así, lo voy a estar aplicando con mucha paciencia. Bueno chicas, una vez que tengo así, voy a pasar a limpiar otra vez la parte de adentro. Y ya saben que estoy limpiando con esta base de Bisú. Que no sé, pero me ha gustado mucho para hacer, para hacer eso. Entonces con ese voy a estar limpiando. Bueno chicas, ahora voy a estar aplicando ahí en esa parte que limpie el tono naranja. Este es el naranja. Un naranja potente, bastante bonito. Y este naranja en la cámara se ve bien opaco. Pero aquí en el... Este tono naranja chicas, también lo voy a estar trayendo en esta parte de acá. No sé por qué no se mira bien en la cámara, en el celular. Pero en persona, se ve bastante bien el tono naranja. Bueno chicas, una vez que ya tengo la sombra así, voy a pasar a hacerme unos alineados con este de Machin Mabel. En tono celestito. Y bueno. Espero no echarlo a perder. O echar a perder la idea que tengo. Pero bueno. Entonces voy a comenzar con el delineado. Bueno chicas, una vez que ya apliqué el tono celestito, voy a aplicar el tono amarillito. Ya para cerrar esta parte de acá, nada más. Bueno, por el momento voy a dejar el maquillaje de ojos hasta ahí. Y voy a empezar con mi rostro. Y estoy aplicando esta base de Pink Up. Que saben que ya está dando las últimas. Y que la estoy raspando bastante, bastante. Como corrector voy a estar utilizando el de Moros igual. Bueno chicas, una vez que apliqué el corrector. Voy a pasar a aplicarme en la parte de abajo, este... Una... Ay, ¿dónde dejé la brocha? No sé dónde dejé la brocha. Bueno. Me voy a aplicar en la parte de abajo el mismo tono que apliqué acá arriba. Y voy a aplicar primero este y luego este para dar más profundidad. Entonces. Bueno chicas, voy a pasar a colocarme las pestañas y regreso con ustedes para hacerme los contornos. Bueno chicas, como pueden ver, ya colocé mis pestañas y máscara de pestañas en las pestañas de abajo. Ahora sí voy a pasar a hacer mis contornos con esta paletita de la marca Ultramo. Así que vamos a pasar a los contornos. Y ya saben que el único para hacer contorno es esta, bueno para hacer profundidad. Entonces este voy a estar utilizando para la profundidad. Y ya hay que poner muy poquito porque esta paletita está bien, bien pigmentada. Entonces con poquito queda bien marcado. Ok chicas, una vez que ya apliqué mis... Mi... Contorniador. Que no más me gustó. Pero bueno, voy a aplicar como rubor este que ven acá. Es un tono duraznito que la verdad es por este y el iluminador que más compré esta paleta. Porque ya saben que me fascinan los rubores duraznitos. Bueno chicas, ahora como iluminador voy a aplicar pues el único que trae la paletita, este de acá. Bueno chicas, pues como pueden ver ya tengo colocado todo el contorno, rubor, iluminador. Ahora sí ya para finalizar, a pesar como labial voy a traer este crayón de Pink Up. Que es en el tono... Solo dice PKM06. Y es un tono nude muy bonito. Miren ese tono muy muy bonito. Y encima chicas, les voy a... Le voy a colocar este de LA Colors. Que es un brillo labial. Para que no quede como muy muy mate. Y pues bueno chicas, así quedó mi maquillaje de hoy. Ya saben, elaborado con la paleta de Moira. La verdad es que esta paletita está súper súper bella. Me gustó muchísimo. Utilizamos los tonos rosas y naranjas el día de hoy. Me gustó bastante. Espero que también a ustedes les haya gustado. Si es así, ya saben. No se vayan sin suscribirse, sin darle al like al video. Activa la campanita de notificaciones. Para que Youtube les avise cada que tenga contenido nuevo. Y ahora sí chicas, pues sin más bla 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 por el momento. Yo espero verlas en un siguiente videito. Bye bye bye. Chao.